Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel. Yo soy Luz, somos La Gusana Ciega. Y estamos aquí en Soga Recordings terminando de grabar el disco, el nuevo disco de La Gusana Ciega, Barreos en la Niebla, y descubrimos los cintes Arturia que tienen aquí toda la suite de opciones que hay. Están increíbles y los hemos estado ocupando. Ha sido esencial para la grabación del nuevo disco de La Gusana Ciega. Y ahí van a estar sonando en el disco que mezclan esta semana y ha sido una gran aventura. Super recomendable estos cintes de Arturia.